Busco un sitio para volver a nacer Solo ruinas yo alcanzo ver Sin tiempos de vapor Ansioso de valor No es tan fácil desprenderse de la piel Es un perfume perfecto Encadenado tanto tiempo en mi interior Saco el asco y al decirte No Sin vientos de vapor Me sigue un rumbo alterando mi expresión Fue comida de los cerdos De los cerdos Con tanta sed Sobre tu cuerpo 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 Sobre tu cuerpo Con tanta sed Sobre tu cuerpo Puede tu cuerpo C leimos Con Homer Es Con tanta sed Sobre tu cuerpo De tu cuerpo